El Trinche El Trinche Oiga, ¿cómo usted percibió todo el evento en la Corte el día de hoy? ¿Qué fue lo que vimos? El Trinche 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 Se requiere una mayoría calificada en el órgano, en el Tribunal Constitucional, que insisto todas las veces, ese Tribunal Constitucional solo puede dejar sin efecto normas inferiores a la Constitución. De manera que bajo el principio de que se requiere una mayoría calificada para poder anular la vigencia de una ley contraria a la Constitución, que ni siquiera era el caso, porque aquí, como les digo, ninguna mayoría de ningún tipo podía dejar sin efecto la Constitución. Pero suponiendo sin conceder que fuera una ley, cosa que también es absurda equiparar la Constitución a una ley ordinaria, suponiendo que fuera una ley, dada la naturaleza de la legislación que nace con presunción de constitucionalidad, no podría pensarse en que una mayoría simple pudiera anular, si no puede anular una ley, menos la Constitución. Qué bueno que hubo prudencia, se apegaron a la cordura los señores ministros y ya en la última votación quedó claro que no podrían acogerse a la ley de los seis votos para pretender anular una reforma constitucional. Así es que qué bueno que ocurrió así. Oiga, ¿y qué podemos esperar a continuación ahora por parte de la oposición en estos intentos por frenar la reforma, que de hecho ya forma parte de nuestra Constitución? ¿Cree usted que existe alguna herramienta o algún recurso que ellos traten ahora de utilizar después de este intento frustrado del día de hoy? Pues, hubo una cuestión al final de la sesión que me preocupó porque dijeron que la desestimación de la acción no necesariamente significaba la validez de la norma, y la validez de la norma viene desde antes por estar en la Constitución, pero este procedimiento ya se ha usado suculentamente para darle la vuelta a decisiones de la Suprema Corte, como ocurrió con la ley eléctrica. Por eso me parece que la ministra Batres hacía bien en decir, si no se ha considerado que sea inconstitucional esta reforma, no podría hacerlo, pero bueno, la lógica es, si no es inconstitucional, es constitucional, es válida. No se puede decir que se desestimó la acción que la impugnó, pero que no sabemos si la norma es válida o no, por Dios. Si no es inválida, es válida. Pero ya se ha aplicado ese criterio en el caso de la ley eléctrica, pese a que el Pleno de la Corte no había declarado inconstitucional la ley eléctrica, porque no se había llegado a la votación calificada de ocho votos, por la vía del amparo, por la vía del amparo, jueces mucho menores al Pleno, dijeron que, pues sí, que había un criterio mayoritario que no había declarado inconstitucional la ley, pero que les permitía a ellos considerarla inconstitucional. Y así llegó hasta la sala de la Corte, que acabó declarándola inconstitucional después de que el Pleno había dicho lo contrario. Ese puede ser un camino, que intenten por la vía del amparo buscar que el asunto regrese a la Corte. Ojalá no lo hagan, porque sería insistir en una violación constitucional cuando ya el criterio que prevaleció en la Suprema Corte es que no puede un órgano judicial constituido dejar sin efecto a la Constitución. Otra cosa que pueden intentar, que sería, yo diría que casi ridícula, aunque ya lo han anunciado, es ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no tiene ninguna competencia sobre lo que resuelva la soberanía de nuestro país, ir ahí a denostar al país, a tratar de ponerlo en entredicho frente a un órgano que no puede juzgar la decisión que ha tomado el poder reformador de la Constitución, y que además es perfectamente congruente con las reglas de derecho internacional. Decía yo, el artículo primero del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos deja en claro el derecho a la libre determinación de los pueblos para darse el régimen jurídico que más le convenga, que le sea más apropiado para sus necesidades sociales, económicas, culturales, etc. Eso está en un instrumento internacional de los derechos humanos y en la Carta de las Naciones Unidas. Además, ninguna disposición en la Convención Americana dice que un país no pueda modificar la manera como se designan los integrantes del Poder Judicial y todavía más, un instrumento que no es una norma vinculatoria, que no es un tratado internacional, pero que habla de la independencia de los principios que operan para la independencia del Poder Judicial en los países democráticos. Debe ser entre las cuestiones que se plantean que los juzgadores puedan ser designados administrativamente o elegidos. Esa norma no considera que la elección pueda afectar la independencia de los poderes judiciales. Corrijo, no norma. Ese principio, esa declaración que no es obligatoria, pero que puede ser una guía para demostrar que incluso en instrumentos internacionales donde se habla de la independencia judicial, se estima que el origen de los juzgadores puede ser una designación administrativa o una elección. De modo que yo creo que sería un fracaso total y una exhibición pretender ir a la Comisión Interamericana primero para ver si pueden llegar a la Corte Interamericana. Ahora, si ahí les dieran cabida, yo creo que primero el Estado mexicano no tendría ni qué responder cuando le pidieran un informe porque sería someterse a una jurisdicción a la que no está sujeto. Y si intentaran desde fuera pretender dictarnos los términos de nuestra Constitución, pues les podríamos decir, oiga, muchas gracias por su recomendación, pero aquí nosotros somos un país soberano. De acuerdo. ¿Podríamos interpretar que lo que vimos el día de hoy fue una estrategia más de parte de una guerra del poder judicial o guerra, más bien una guerra judicial, maestro? Bueno, yo creo... La verdad es que la expresión periodísticamente me gusta. Desde el punto de vista jurídico creo que habría que matizar... Yo no llegaría a la expresión de guerra, pero, por ejemplo, el término rebelión o rebeldía... Ah, esa fue otra cuestión que me parece absurda. Me dijeron que se podía recurrir al artículo 136, que porque se interrumpe la observancia de la Constitución con estas disposiciones que se aprobaron por el poder reformador. Absurdo. El artículo 136 dice que cuando por una rebelión, que es una acción violenta, armada, contraria al poder del Estado, se interrumpa la observancia, es decir, que se deje de observar la Constitución. Aquí nunca se ha dejado de observar la Constitución. Ahí está vigente y seguirá estando. Pero lo que sí podríamos calificar jurídicamente sería una coalición de servidores públicos que es un delito. Y en términos más amplios, políticos, podríamos decir, pues es una rebelión, es una rebeldía. Es dejar de ejercitar una función del Estado, pararla, detenerla, dejar de prestar un servicio público para el cual están obligados. Y eso es una interrupción, no de la Constitución, pero sí de las facultades de un órgano constitucional. Entonces sí podría hablarse de que ha habido una especie de rebelión judicial en algunos puntos muy grave, como cuando entraron por la fuerza, por la violencia, a romper puertas al Senado de la República. Pero yo creo que ya a estas alturas, si una vez que se ha resuelto el asunto en nuestro máximo tribunal, lo ideal sería dejar eso en el pasado, que se pongan a trabajar, que saquen el rezago que pueden tener después de estos días sin trabajar y que acepten que son sujetos a la Constitución y no pueden ser rebeldes o contrarios o, no quiero ser muy duro, pero no pueden ser destructores, para decirlo un poquito menos fuerte, de las reglas constitucionales. Perfecto. Oiga, pues muchísimas gracias, maestro. Nos deja también muy claro los límites de lo que sucedió el día de hoy que vimos con los ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de nuestro país. Y sobre todo, seguimos muy atentos al tema de la reforma al Poder Judicial. Le agradecemos mucho su participación, maestro. Y pues algo más que quisiera agregar. No, nada más que yo estoy muy contento de ver que ha triunfado no solo la sensatez, sino las teorías jurídicas, que son teorías para nuestro país. Podemos conocer mucho derecho comparado, es útil para orientar puntos de vista teóricos, pero no podemos someter nuestra Constitución al dictado de ideas externas o de principios que en otros países han puesto en práctica, porque ellos tienen derecho de hacerlo, como nosotros tenemos el derecho de defender la supremacía de nuestra Constitución. De acuerdo. Muchísimas gracias, maestro Andrade. Con esto nos despedimos. Muchas gracias por tomarnos esta comunicación y le agradecemos mucho que haya compartido su opinión en este espacio Chamuco Media. Pues muchísimas gracias. Gracias. El Trinche El Trinche